El Chicago Auto Show comienza ya este sábado y además de ver los autos nuevos se pueden realizar algunos trámites. Por segundo año consecutivo el secretario de Estado de Illinois, Alexis Janoulet, dice que los servicios de la Secretaría de Estado estarán disponibles en el McCormick Place durante el evento. Usted puede renovar su licencia de conducir sin cita o adquirir una calcomanía para su nuevo vehículo.